Inicia video tutorial Haz la entrada Haz la entrada Inicia que no se echa Hola muy buenas a todos Jugadores Ya estamos Cállate Que haces un colgado tío Que pasa Charles, segundo vídeo del canal Espero que tengas una buena tarde Feliz Navidad Rápido vamos a darle Hoy partidaso Con el Camerol barra baja y te mas malo que la droga Pero bueno Ponte la Vamos a darle a esto Que como que paso ayer Ayer fuimos a grabar Por una hora es por el que se razonen Pues no grabamos y nos olvido Hicimos dos partidos como quedamos David De alguna declaración Uno ganaste tu y el otro yo Te gané 6 a 3 Y el otro lo ganaste 2 a 3 No 3 a 1 3 a 1 Ahí sale ahí sale Si en el primero me pago un poco vacuna Los primeros minutos eh No voy a decir que no pero bueno Aquí estamos Revancha Viva Robetti No pero yo soy malargo Si si Los dos somos malargos eh Pero bueno Un momento Betis Un momento Betis Un momento Betis Ostia el escudo de Robetti Robetti Vale Encontra el partido A ver a ver Florida No me seas rata eh No me juegues rata Estaba pa la audiencia No mierda tengo apuesta morales Soy tonto Soy tonto Si tengo a Rodrigo Si tengo a Rodrigo Soy tonto Vale partido adulterado eh Partido adulterado No vale La pared La aplicamos la pared Con el jugador Ostras Faltita no Faltita Hombre no Me has pegado Si va corriendo Y me has pegado la bosta Y de Carlos tirando faltas Que es esto Yo solo se que te va a entrar Una falta Un golazo Casi Si va al medio Si va al medio eh Ya la verdad Lo ha colocado como el culo Pero el gol de corner Sigue dentro Ay 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 Ya empezamos No Pero queee Puede ser Puede ser vacunada No No se viene Pero eh Encima es que vienes con Es que hay Y yo tonto con morales Si es que Bueno ya lo soy Pero voy a parecer un bacalao tío No me lo creo Vamos a abrir Es que eres un bacalao Pero que coño Soy gilipollas o que Bonito hueco Ulo tu Ay Ay que falso Rodrigo hijo Que cojo Que salvado Ojo vaya mierda de pase Que es esto Ya la verdad que si Pero que es esto Uy 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 No que no me van los jugadores No me van los jugadores te lo juro Si los jugadores No me van los jugadores te lo juro No se que esta pasando Surrealista O la verdad es que mi plantilla es bastante mejor que la tuya Si lo es Tampoco muchísimo mas pero si es bastante Que formación llevas Yo 4 4 3 3 Uy 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 Yo llevo la 4 3 3 Rica De la Williams Saludando a la cámara Dolardo Pa la audiencia Estaba Pa la audiencia Estaba Pa la audiencia Estaba pa los 13 seguidores Y los suscriptores Ahora se metamos al Seguidores son los de Twitch Ya lo se Maki que eres un Maki No 13 suscriptores no 13 amigos Que somos lo que somos Somos 13 amigos 13 compañeros Somos 13 familiares Eso es Aquí nos respetamos En este canal Ah la tuve Penal Como que penal tiii Pero que coño Diego Carlos hijo de mi vida Penal Penal No me la contes Mira No me la contes No me la contes Venite guacho Pero no amonesta al jugador Si adivinaba al lau lo paraba No lo paraba Esto era imposible No si adivinaba al lau lo paraba Eso si 2-2 eh Otra vez pa la audiencia Ha ido Ha ido Ha ido Nos vamos a cagar Joder Vaya autobus eh Joder que man Ojo Ojo con Ojo con La sinicosaos La verdad Que problemas No quiero problemas Final de la primera parte Vale Mal Mal Malas sensaciones pero 2 a 2 Me sirve Estaría Picardo una prórroga Pero no Yo por ahí no paso eh Es un megao en los penales Yo repé Tú repé No repé Repetón No repé No repé No repé No te creo tío Pensaba que estaba con cámara Ahí si ponía La llegada con cámara La paraba Que asco 3-2-3 Ripa Vamos a tocar más compartir Pero ¿Por qué no sale el portero? Que locura La he robado con William La he robado con William Mira 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 Ahí la he robado en la misma línea Que asco Hostia ¿Has visto Rulig el hijo de puta? Ha hecho media salida Ha vuelto y le he tenido que sacar luego Que hijo de puta Coolazo No 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 Que pase de mierda Hostia Morales De locos De locos Increíble que me haya metido el puto cojo De locos Y con la zurda De locos La mateo Lamentable Lamentable Ojo, me sirve, me sirve ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mierda de tío? ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué le me lo explique? ¿Qué es eso? Cállate el porteo ya, chaval Si a quién más le ha tirado el puto Williams ¿Pero qué ha hecho? Ha tirado creo que con la zurda Pero chute mierda, eh Y aitor viendo las... ¿Pero qué ha hecho? Quería hacer vaselina Y como ha tirado con la zurda La ha salido con el culo Sí, 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 dos de perna mala Hostia, los cojones de corbata se me han puesto Qué malo eres el puto Williams, eh Balonera en los pies, no Bilingüe, canal bilingüe son No puede ser ¡Ay, ay, soy tonto! ¡Qué malo eres! Me he puesto nervioso, soy tontísimo Te lo juro, te lo juro, soy tontísimo Me he puesto bien nervioso, eh, te lo juro Sí, tonto, sí, tonto, sí, 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 sí Sí, sí, tontísimo, tontísimo Joder que sí Lamentable Lamentable Es que tengo el pecho congelado, eh No te creo, no te creo Con la zurda, no A mí con la zurda No me la lías ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Hijo de mi vida! ¿Te había hecho una vaselina, chaval, al portero? Es porque tenía cunde, eh Que si no... Dios mío Porque tenías ahí al cunde, chaval Que si no, al pozo Al pozardo No te creo Eso es fuera de juego, Arby ¡No te creo! ¡No te creo! ¡119! Es fuera de juego, eh No, no, no No, no es fuera de juego No te creo ¡Qué vaselina, chaval! En el 120 En el 120 ¡Puto 120, tío! Nada, nada En el 120 GG, David GG La F más F Vaya F Y yo no te juego rata, eh Yo sigo yendo Ya Chavales F en el chat Yo apoya por el sexto Todos poned... ¡Hola, hola! No, nada El equipo ya en la mierda Poned F en el chat todos Ya por esta... De bacalao a bacalao De bacalao a bacalao Ja, ja, ja Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí estaría esta... De las que duelen En fin Sí, sí Duelo Dorido Me siento dorido Lamentable Por el partido de hoy Declaraciones duras Sensaciones Sensaciones del partido A ver, el partido Sí, bueno, ¿no? El partido complicado Veníamos de... De una buena racha, ¿no? Pero... Nunca subió estimando al rival, ¿no? Y nos han demostrado Que son un buen equipo Que... Que juegan con sus ideas claras Que no se andan con chiquita Y bueno, pues... Pues... Con un buen sabor de boca para casa, ¿no? Después del 4-5 Sufrido Pero con la victoria a mano Tres puntos para casa Y bueno... Contentos, ¿no? Con estas grandes declaraciones Que contrastan justo Lo que ha dicho el anfitrión Os quiero dejar con el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle like Ya sabéis Poned F en los comentarios Por ese 119-120 Y nada Venga Cuidaos Feliz Navidad Y ya sabéis Y disfrutad de estas Queridas vacaciones Venga Agur Venga David, despida el vídeo Bueno, pues... Que... No, que como ha dicho Florido Pasadlo bien estas vacaciones Con vuestra familia y tal Con los que podáis Y... Recordad que Gaura faldu Viargo saldu Así es ¿Quiénos ? No, que como ha dicho